Amigo panista, te invitamos este 15 de septiembre a celebrar el tradicional grito en la independencia en El Ángel. También estamos festejando el 77 aniversario de nuestro partido. Te esperamos a las 5 de la tarde para que esta sea una gran familia y que sea un gran grito de independencia con todos y con cada uno de ustedes.